Con un costo de 250 mil pesos y un peso de más de 230 kilogramos, las banderas monumentales tienen un proceso que está a cargo del Ejército Mexicano. Una bandera monumental se considera aquella cuya hasta es de una altura superior a 50 metros. Hay algunos otros tipos de banderas, como son banderas para edificios, para escoltas, etc. Estas banderas se confeccionan en la Dirección General de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo proceso inicia con la llegada de la materia prima, una tela que se llama Ripstop Diamante, 100% nylon, que no se rasga. Posiblemente pasa a la fábrica de teñidos, acabados y estampados, donde es sometido al teñido. Se pinta el rojo, se pinta el verde y el blanco, valga la redundancia, se blanquea y se le deja un blanco óptico. La bandera pasa impermeabilizado para hacerla más resistente al sol, el viento y la lluvia, que le dará una duración de vida útil de un año en promedio. Más adelante, la bandera pasará a la sección de trazo y corte, donde es confeccionada con sus tres colores, verde, blanco y rojo. En este momento se está realizando el tendido de los lienzos para una bandera para hasta de 100 metros. En este caso se emplean dos personas que tenderán la tela a una longitud de 16.85 metros. El ancho de la tela es de 1.5 metros. En este caso lo que van haciendo el personal es ir alineando los lienzos de cada color. Cabe mencionar que por cada color se emplearán 20 lienzos, con un total de 360 metros de listo de cada color. Una bandera para hasta de 100 metros consta de 20 lienzos. Y el proceso iniciamos confeccionando el color blanco, que es la parte que más nos lleva en la confección de la bandera. Ya que tenemos armado el color blanco, procedemos a plasmar el escudo nacional con la plantilla que ya tenemos, también para el diseño del tamaño de la bandera. El escudo nacional se elabora con una pintura textil base agua. Parte importante del pintado del escudo es que se utilizan 11 colores, 11 colores para las bases y 5 colores más para darle el matizado y las sombras al escudo nacional. La pintura que se utiliza es una pintura textil base agua, entonces es muy importante que esté bien curada. Para el secado de la pintura tenemos un horno textil y también la tenemos que secar al sol para que se seque con los rayos del sol. Una vez que se tiene listo el escudo nacional en el color blanco, se regresa a la sección de confección para ensamblar el verde, blanco y rojo, así como colocarle sus cerrajes, accesorios con los que se sujeta el lábaro patrio al hasta bandera. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. 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 Gracias.